Muy buenas tardes para todos, pues aquí nos encontramos en Tunajá 1 de Zacualpa, aquí con, otra vez con doña Cecilia y Manuel, pues ya habían venido una vez acá y pues acá venimos a visitar de nuevo, pues agradecemos a Dios, verdad, que estamos muy bien y ojalá que ustedes se encuentran bien, pues acá nos encontramos en este día, verdad, ahorita venimos de parte de dos personas. Bueno, pues así agradecemos a Dios, verdad, por darnos otra oportunidad más de llegar acá en esta casita de doña Cecilia y su hijo Manuel Cush, pues aquí nos encontramos ahora, venimos de parte de Agustín Morente y Elías de la Cruz, que se encuentran en el estado de Oregón. Pues ahora, vamos a platicar, a saludar a doña Cecilia. ¿Sí, es doña Cecilia? Sí. ¿Suscaidom, Utsiguch? Chacahuacadomri, Marteoche Dios, porque Dios y os vida, chacahuacadom. Ah, bueno, ¿y su nombre fue, Emanuel? Sí, fue, calautom, mis... Ah, bueno. Bueno, aquí estaba saludando a doña Cecilia, al igual, verdad, preguntándoles cómo han estado, pues ella me dice que se encuentra muy bien. Sí, también, aquí vemos a Manuel, pues ella también nos cuenta, verdad, que aquí anda, aquí bien. Sí, que la última vez que venimos fue por la silla. Ajá. Nos mandaron que vinieramos a dejar esta silla y pues como vemos lo está usando. Y así es, ajá, a una suscriptora que lo mandó y ahorita regresamos a dejarle algunos productos. Así es, como dijo el compañero, verdad, la otra vez que venimos, pues hace aproximadamente como dos meses que llegamos acá en esta casita. Pues agradecemos a una suscriptora, a Elena Portugués, el que nos mandó acá, verdad, gracias a ella que venimos a dejar la silla de ruedas. Pues aquí vemos a Manuel, pues para él fue gran ayuda, porque aquí vemos, aquí está sentadito y sí, está usando la silla de ruedas. Bueno, pues los que no han visto el video anterior, pues acá es Manuel, pues él es un, es una persona especial, verdad, que es doña Cecilia, pues ella se sube bastante, acá cuidándolo, su hijo. ¿Cuál es tu nombre, Manuel? Bueno, pues aquí dice doña Cecilia, verdad, que ya tiene sus 35 años, pues él de nacimiento es así, verdad, pues acá como pueden ver, él no puede moverse ni caminar, solo sentadito se mantiene. Y pues acá agradecemos a la persona, la verdad, que donó esta silla, pues ella lo está usando, verdad, entonces acá esta es la historia de Manuel y doña Cecilia, verdad. Y si doña Cecilia, ¿qué le dices? 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 No, ¿qué le dices? Ah, sí. ¿Qué le dices? 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 Sí, pues. Así es. Bueno, así como escuchamos, verdad, que... Hay días que tiene trabajos y hay días que no, verdad, pues sabemos acá, pues acá en Guatemala es así, verdad, no hay muchas familias de trabajo, Bueno, pues agradecemos a la persona, bueno, son dos personas que mandaron esta ayuda, que es Agustín Morente Jimón y Elías de la Cruz, verdad, entonces agradecemos a ellos por este gran apoyo, verdad, que aquí dejamos la primera parte de la ayuda que ellos mandaron, pues aquí con doña Cecilia y su hijo, verdad. Bueno, bueno, vamos a dejarle tiempo a la compañera, compañera, que verifique de lo que traemos. Bueno, tú, gracias. Bueno, ok, gracias, gracias. Me duele la dirección, ¿cómo estoy comentando aquí? ¿Qué? Tenemos quejome y arruína, pues aquí tenemos que habernosИcción de encontrado. Hemos que 영uría, que habéismear para todos los demás,. Sí, 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 sí. Si, 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 si. Bueno, así como escuchamos el agradecimiento de doña Cecilia, verdad, que gracias a Agustín y Elías por este gran apoyo, verdad, así como dice ella, verdad, pues cuesta ganar el dinero allá, pues ella agradece muchísimo por esta gran ayuda, verdad, pues acá vamos a dejar lo que ellos han mandado. Bueno, acá, verdad, lo que viene primero, viene un quintal de maíz, acá vemos el quintal de maíz, o quintal Ishim, y viene 10 libras de azúcar. Entonces, aquí hay 3 libras, los 3, 6. 7, 8, 9 y 10 libras. Ahí están las 10 libras de acá. 6 libras de frijol. ¿Dóña Cecilia? Vale. 3 libras en cada bolsa. Ah, vale. Aquí hay 2, más 2, 4. Ahí está, que viene lo que es 4 libras de arroz. Aquí hay 2, más 2, 4. Una libra de avena. Aquí está. Una bolsa de leche. Una libra de zaparina. Una libra de zaparina. Una libra de zaparina. Una botella de aceite. Ahí está. Una botella de aceite. Aquí está. Un cartón de sopa. Aquí está, el cartón de sopa. Y viene unas, 4 libras de sal. Y acá viennent las 4 libras de sal. Aqui está, las 4 libras de sal. Un cartón de huevo. Como es? Aquí está, el cartón de huevo. Aquí está, esto hay más 10 cales de pan. Y aquí vieneissanceza, mamá. Ahíasyime son unas 10 cales de pan. Aquí viene Владimusória. Y acá viene la wanna. Una tira de jabón, ocho bolsitos de agente, aquí hay dos, cuatro, seis, ocho, y de último viene un jabón para lavar platas. Bueno, pues ya hicimos entrega de los productos, ¿verdad?, que viene de parte de Agustín Marente y el Díaz de la Cruz, pues al igual, ¿verdad?, pues acá lo que ellos han mandado son 469, lo que gastamos acá, ¿verdad?, pues acá el producto se gastó 369, y 100 quetzales que vamos a entregar aquí en efectivo, ¿verdad?, sabemos que, bueno, es verdad, así como Manuel, pues tendrá otras necesidades, ¿verdad?, entonces ahorita voy a dejar 100 quetzales en efectivo. Entonces tenemos doña Cecilia, que ha ganado 100 quetzales, lo que se ha ganado en efectivo, porque hay que gastar 369 quetzales, entonces, entonces, 469, entonces una total de quempar el colegio con un 수� sauce, son 469, То Lindau, pues como el suelo, nosotros tenemos dos hijos, bueno, estamos en effet, pues como todosernt Gidel, o pesce, o tal vez como las gotas algunas, es que normalmente losolutivos, pero bueno,ETA!, o incluso lo que es realmente noche, Elías de la Cruz y Agustín Morente. 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 Escuchamos las palabras de doña Cecilia. Ella dijo que cuando se fueron, yo sé que sufrieron bastante, dijo ella. Y también estando ya en Estados Unidos, sé que no es fácil, dijo ella. Sé que cuesta ganar el dinero, sufren hambre, frío, cansancio. Gracias, hermano, gracias, hermano, por ayudarme, dijo ella. Ustedes saben que mi hijo es especial, él no puede caminar, no puede trabajar, gracias que me ayudaron, dijo ella. Pues ella está muy agradecida y que Dios les protege ahí en Estados Unidos y les bendiga. Esas fueron las palabras de doña Cecilia. Esas fueron las palabras de doña Cecilia. ¡Ay, Martíos, chigüé! Martíos. Martíos, chigüé! Sí, vas a escribir. Mano, Martíos, chiquete, hermano. Martíos. Así como escuchamos que él dijo en nuestro idioma, gracias, hermano, dijo. Él se siente agradecido, ¿verdad? También de doña Cecilia, pues ya vemos que son una familia que sí lo necesitan. Ahí sí que como grupos, Juntos Podemos GT, agradecemos a Augustín Morente y a Elías de la Cruz por su gran aporte. Muchísimas gracias, gracias por hacerle feliz a esta familia, ¿verdad? Gracias por su gran aporte, pues ya escucharon las palabras de doña Cecilia. Ella se siente muy agradecida de lo que trajimos. Que Dios me los bendiga. ¡Oh, está chida! Pues sí es, y pues igual, verdad, les agradezco mucho por esta ayuda y también, pues esta es la primera parte de la ayuda, pues creo que son para dos familias. Pues ya, la otra parte, pues ya buscaremos otra familia más. Les agradezco mucho, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Sabemos que allá no es fácil ganar cada centavo y pues que ojalá que Dios les dé más oportunidades de trabajo, que Dios les bendiga siempre. Y pues muchísimas gracias por este gran apoyo, ¿verdad? Nosotros nada más venimos a entregar y pues lo hacemos con mucho gusto, ¿verdad? Gracias al apoyo de ustedes, que Dios me los bendiga. Y pues, Cristina, si tenés otras palabras más. Bueno, nada más decirle un poco o decirle un poco a doña Cecilia. Doña Cecilia, pues, ya no me dice que es Manuel, ¿verdad? Hablo tanquebujosa. Manuel, hablo tanquebujosa. Catijo, ¿verdad? Catijo. Bueno, bueno, bueno. Dice que sí quiere. Sí, catijo, sacmo. Sí, 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 sí. Sí, 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 yo me sé. Sí, 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 sí. Con Manuel, pues, aquí diciéndole, la verdad que sí, él come de todo lo que trajimos. Pues ahorita voy a explicar un poco a doña Cecilia. Doña Cecilia, por ejemplo, la encabarina, mocha, arroz, todo lo que habla antes que el quince, para que el reúban, siempre, cuaic los tres veces al día. Sí, aquí lo, ¿verdad?, que trajo chiché, ¿verdad?, trajo chiché, para que pino y a mí, también. Vamos a que ahora está cuac, ya que toca. Ahora está cuac, ahora está cuac, ahora está cuac, ahora está cuac, ahora está cuac. Sí, cuac, ahora cuac. Bueno, aquí le estaba explicando un poco a doña Cecilia, ¿verdad?, igual hablando con Manuel, pues le trajimos un taparín, amos, todo lo que se consume, pues que le prepare a Manuel, ¿verdad?, para que él esté bien nutrido, para que no se ponga débil, para que él esté feliz, ¿verdad?, entonces eso es lo poco que yo le dije. Dios, chiché, Dios. Bueno, saludamos, ¿verdad?, saludamos a todos los que nos podrán ver a través de este video, y que no les olvide suscribirse en nuestro canal, y al igual seguirnos en el Facebook con el mismo nombre, Juntos Podemos GT. Bendiciones para todos. Bueno, pues como siempre, ¿verdad?, les agradecemos muchísimo, que Dios nos los bendiga, y gracias por apoyar esta familia, y por apoyar a nosotros también, y pues que Dios nos bendiga a cada uno, y bendiciones para todos los que nos están viendo a través de este video, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!